Muy buenas tardes a toda la República Dominicana, una vez más bendecida, agradecida de Dios del universo de la vida por esta oportunidad de reencontrarnos cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde en este tu espacio, el Tribunal de la Tarda, un espacio con la esencia, con la misión de compartir contigo los temas que son noticia en República Dominicana y el mundo y muchas veces porque no todo es noticia, no todo es este tipo, vamos a decir, de la parte política, también como es costumbre, los jueves tenemos una propuesta diferente, hoy tenemos una propuesta en el área médica, estaremos conversando con la doctora Maciel Herminia Antonio, quien es médico general, ecografista e intervencionista sobre la ecocardiografía 4D, una experiencia para toda la familia. Presento a mi compañera de labores, a quien le tengo pues un cariño especial, como fue que una vez el jefe dijo que yo era como la decana, algo así. Sí, yo dije bueno, será por lo del listing diario, pero no por los 100 años, no por los 100 años, pero ustedes disfruto y aprendo cada día del grupo de comunicadores jóvenes, a todos, menos a Dionisio y a Vianney, a esos dos no, pero los demás... No, 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 tú, Julio Ernesto, Julio Alberto, Elvis Castillo, pero los dos señores que yo mencioné antes, esos no, ahí no van. Inmenso placer compartir contigo, Susi Aquino Gautreau de Mejía. Pues muchísimas gracias, Mildred, un honor para mí siempre compartir espacio contigo y con toda esta gente que prefiere el Tribunal de la Tarde como su espacio predilecto para informarse y profundizar, como ya bien adelantaste, de esos temas muy necesarios para desarrollarlos de manera correcta y poder aplicarlos a nuestra vida. Como mencionaste hoy, vamos a estar tocando un tema relacionado a la salud y precisamente nosotros vamos a poder tener mayores luces de la mano de nuestra invitada, como siempre, como todos los que traemos aquí expertos en sus materias que pues vienen a arrojarnos luz en esas respectivas áreas que ellos conocen a la perfección. Como es costumbre, vamos a presentarles el resumen de las informaciones más importantes del día preparado por nuestra compañera Esmilda Montero. El juzgado de atención permanente de la provincia de Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva al sacerdote Elvin Taveras Turán acusado de haber asesinado martillazos y puñaladas al monaguillo Fernélis Carrión Sabiñón de 16 años de edad. El cura deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Freddy Carrión, padre del adolescente, dijo que se sentía conforme con la orden del juez. Declaró que una persona que hace una cosa así es un demonio y que nunca estuvo en las cosas de Dios. De acuerdo al informe forense practicado al joven, este falleció a consecuencia de dos martillazos contundentes en la parte de atrás de la cabeza y heridas de arma blanca punzocortantes. Un hombre que transitaba con una valija conteniendo un millón 40 mil pesos por las instalaciones de un centro comercial de la avenida López de Vega fue golpeado y posteriormente despojado de la misma. De acuerdo a datos suministrados por la Policía Nacional, Jeffrey Silverio Jiménez fue sorprendido por dos hombres en la parte trasera del establecimiento donde uno de ellos lo golpeó con un objeto contundente, arrebatándole la valija y huyeron del lugar. Agentes del Departamento de Robos de la Dirección de Investigaciones Criminales realizan las pesquisas a los fines de identificar y apresar a los responsables del delito. Más de 174 millones de pesos fueron entregados hoy por el presidente Danilo Medina a asociaciones pertenecientes al Proyecto de Desarrollo Económico Rural, Pro Rural. Con esta segunda fase del programa suman 630.5 millones los recursos entregados por el jefe de Estado a organizaciones rurales. La entrega de los fondos fue hecha en un acto celebrado en el Palacio Nacional con la presencia de funcionarios y representantes de las organizaciones agrarias. Finalmente, el presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Corea del Norte que guarde la compostura o estar en problemas como pocas naciones lo han estado. El mandatario expresó que quizás su comentario anterior sobre la posibilidad de desatar fuego y furia sobre los norcoreanos no fue suficiente. Horas antes, Corea del Norte había anunciado un detallado plan para lanzar una salva de misiles balísticos hacia Wuhan, un territorio estadounidense en el Pacífico, que sirve de centro militar y base para bombarderos. De llevarse a cabo, sería el ensayo más provocador de Yeongyang hasta la fecha. Gracias, Esmila Montero, por este interesante resumen de noticias que nos permite y nos edifica de todo lo que ha acontecido a nivel en República Dominicana y el mundo hasta este momento, las noticias más importantes. Susi, un caso que una vez más se estremece es el caso del sacerdote que mató al monaguillo y que hoy justamente recibió medidas de coerción de un año al padre Elvin Taveras Durán. Sabemos que eso es una de las, la prisión por un año preventiva es una de las más extensas o la más extensa que se conoce por un hecho delictual. Pero en este caso específico hay un modus operandi que se repite. Lo propio pasó hace unos 10 o 12 años, también pertenecía a la provincia de Santo Domingo, un joven que fue asesinado, mandado a matar por un sacerdote. Aquí tenemos imágenes, están los familiares de esto. Me ocupa mucho porque a medida que uno va haciendo conciencia, se da cuenta de la importancia que tiene el lenguaje y el poder que tiene la palabra. Muchos comunicadores, expertos, nobeles y demás, hablan de la relación que tenía el joven de 16 años con este sacerdote. Nunca un adulto puede tener una relación con un menor, ni legalmente, ni psicológicamente, y mucho menos socialmente puede y debe ser aceptado. Parte de la problemática de los delitos y crímenes sexuales va muy ligado a la mano, a la aceptación social que van teniendo. En algunos casos, porque se establece que la misma pobreza permite que los padres se conviertan en co-auspiciadores, co-apoyadores de situaciones que puedan darse. Una menor o un menor, la ley misma lo establece, no está en capacidad de aceptar. Toda, todo vínculo que se dé es un vínculo de abuso. Es un vínculo de abuso. Entonces, si no nos damos cuenta, ¿cómo estamos dulcificando? Cuando decimos, por ejemplo, y es una de las cosas que más ha costado comenzar a cambiar en el aspecto de lo que es ya, de ese crimen pasional. Nadie mata porque quiere. Él la mató porque la quería. Y cuando usted le da un crimen en la categoría, crimen pasional, ¿qué acontece? Que ya la justicia deja de tener el rol que había porque se va cubriendo, se va revistiendo de un aspecto puramente de amor o de afecto. Que mata a una mujer o la mujer que mata a un hombre o en el caso de una relación homosexual, el hombre que mata a otro hombre, es un asunto que es un asesinato, es un crimen, es un delito. No podemos decir y hay que tomar, hay que hacer conciencia de esto. Y hasta de los chistes muchas veces. Cuando decimos que una mujer es un modelo 72, un modelo 68, no es del año pero se ve bien. Estamos cosificando a la mujer. Estamos haciendo que, que ya cuando usted dice, este celular, mi bolígrafo, mi lapicero, usted está introyectando valores negativos, valores de posesión que terminan, que cuando por alguna razón la mujer decide terminar esa relación o decide volver a enamorarse o tener, continuar con su vida, como el hombre la ve como una cosa, no la ve como una, como su par, como un ser humano, ahí viene el resultado. Algunos han dicho que ese caso pues podía devenir, como lamentablemente en el caso del comunicador Claudio Nazco. Pero estamos hablando, en el marco que usted quiera, que estamos hablando de un hecho, de un hombre y sobre todo la parte del abuso, un sacerdote. Es como el pastor, como el maestro, que tiene un nivel de jerarquía y respeto y prevaleciéndose en esa causa, duró seis años abusando sexualmente de ese menor. Mildred, en ese tenor quería apuntar algo que también me ha llamado la atención y es como estamos justificando y bien tú de cierta manera lo señalabas, la actitud de que el joven estuviera o el hecho de que el joven estuviera involucrado con el sacerdote para entender que esto le quita cierto modo de responsabilidad. Porque he escuchado personas decir que pues ya el joven tenía 16 años, que sabían lo que estaban haciendo, que si saben para una cosa deben saber para otra. Eso es incorrecto. Un menor de edad, como bien ha señalado, no está en capacidad de tomar ese tipo de decisiones y el adulto siempre tiene que ser la persona que utilice y que prevalezca en él el sentido del accionar correcto y apegado a las leyes. No puede ser que porque un joven tenga un poquito más de edad acercándose a la mayoría de edad, vamos a nosotros justificar este hecho y esta falta del adulto y a quitarle responsabilidad. No sabemos también desde cuándo, desde cuándo, exactamente, este sacerdote, pues desde temprana edad del joven ya lo estaba introduciendo por esos caminos. No podemos quitarle responsabilidad al violador, al abusador, a la persona que está dañando la vida de un ser humano inocente. Aún usted entienda que esa persona no tiene, pues, la inocencia, la candidez de la niñez, no importa, la ley lo ampara y cada quien debe ser responsable de sus actos. Así mismo, como quieren justificar el hecho de que tal vez los padres lo sabían, los padres lo permitían, es que ninguna circunstancia alrededor de un hecho X puede quitar responsabilidad personal de cada quien. O sea, porque alguien me permita robar, quiere decir que no es responsabilidad mía que yo haya cometido ese hecho doloso. Porque yo vea una puerta abierta, quiere decir que yo no tengo la responsabilidad, que no debe caer sobre mí la pena de yo hacer ese allanamiento, de yo haber entrado sin permiso a la casa de una persona, de yo haberme metido a sustraer objetos que no me pertenecen. O sea, mi responsabilidad debe recaer sobre mí y no ablandarla con atenuantes que nada tienen que ver con la, valga la redundancia, la responsabilidad individual que cada quien tiene como ciudadano. Se relaja mucho los hechos que tienen que ver con actos homosexuales. Se relajan de una manera vergonzosa, no se tiene ningún tipo de respeto, no se tiene ningún tipo de consideración de que esa persona es un ser humano igual que usted que simplemente tiene una preferencia diferente. Se le discrimina a la hora de ir a buscar un puesto de trabajo, de ascender a un puesto de trabajo ejecutivo. A veces se habla que todos somos muy open mind y que estamos apoyando la diversidad. Pero mentira, a la hora de que esa persona tiene que escalar, es medido con la vara social de si tiene esposa, si no tiene esposa, quienes son homosexuales se le tilda de si son unas locas como el término popular. Y no debe ser así. Las personas tienen una conducta, tienen un quehacer profesional que nada tiene que ver con su preferencia sexual. En un estudio realizado por la colectiva Mujer y Salud hace unos años se determinó que en toda Latinoamérica y en especial en República Dominicana aquí se consideraba que los líderes eran más apreciados si eran hombres que si eran mujeres. Y usted tener un pene le hace tener más capacidad para dirigir una institución, para dirigir el Estado, para tomar cualquier tipo de decisión en el área empresarial. Entonces, toda esa cultura del machismo que se sigue alimentando, que se sigue creando, hace daño también a las personas que se ven envueltos en relaciones homosexuales que en algunos casos son aprovechados por bárbaros como este padre que sedujo a este niño y que cometió ese crimen. Entonces, toda esa cultura de ese misterio, de esa tapadera de la realidad, de esa discriminación, es lo que trae consigo crímenes como esto. Yo espero que esta situación haga repensar a la sociedad qué cosas estamos permitiendo con nuestra mala actitud, qué valores estamos nosotros dando paso y qué actitudes positivas estamos rechazando, sacando de nuestra vida en perjuicio de nuestros propios hijos. Hay también un tema, hace unas tres semanas se produjo una de las voces autorizadas de la Iglesia Católica, el padre Víctor Masalles, quien dirige pues lo que es la zona sur en Baní, creo que está ahora mismo, y señalaba, criticaba de manera muy ácida una fotografía del candidato del PRM, Luis Abinader. ya sabemos que es un estilo muy del cardenal, muy parecido, muy emulado al cardenal en esa forma y qué bueno que tenga sus posiciones y demás, pero yo creo que muchas veces hay que mirar un poquito hacia adentro, se habla de un 7% de la Iglesia, de lo que es la pediastía, la pedofilia, y son los casos que se conocen, entonces yo creo que en muchos aspectos cuando la propia Iglesia ha tenido que hacer como lo ha hecho de la voz responsable del Papa Francisco, de reconocer que se le ha fallado a la feligresía, se le ha fallado a la sociedad, al mundo, con el tema de no dar una respuesta clara a muchos abusos sexuales que se cometen bajo el amparo de la fe, bajo el poder que conlleva una sotana. Creo que hay muchos casos recientes que se han dado en nuestra Iglesia y quizás el más emblemático en los últimos años ha sido el del sacerdote el polaco, Josef Wessolowski, el representante del Estado Vaticano, o sea, no era cualquier sacerdote, el representante de un Estado y fue apoyado y fue, salió del país y en medio del proceso la muerte le sorprendió. A muchos lo que nos sorprendió porque todo el que nace tiene que morir, a muchos lo que nos sorprendió y nos dolió fuera que la justicia no podía actuar, no pudo actuar en este caso porque fuimos blandengues, fuimos abusadores y revictivizamos a cada uno de esos niños que se mantuvieron en el anonimato sencillamente porque eran pobres, eran niños de los pedigüeños que estaban en los alrededores del malecón y que le utilizaron para actos sexuales, para consumo de drogas y la sociedad en nombre y en el respeto de una fe no fue capaz de tener un dedo acusador y le permitieron sencillamente porque salió de aquí sin ningún cargo, los cargos se formularon allá, le dieron un privilegio de jurisdicción porque en el caso hipotético que hubiese sido hallado culpable, lo que se le iba a sancionar era con que no celebrase misas y con un asunto de indulgencias, así no, vamos a un contacto y cuando regresemos más contenido en este tu espacio el Tribunal de la Tierra no le cambies.